Estamos en el Consejo Municipal de Puerto General San Martín. Me acompaña la vecina Cintia Fared. Ella es la mamá que lamentablemente perdió a Xiomara, una hija muy pequeña de cuatro años. Esto pasó ya hace... Un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses, me dice. La familia necesita la ayuda para que los restos de Xiomara descansen en un nicho y ella vino a solicitar esa ayuda aquí en el Consejo Municipal. Contanos un poquito cómo fue, porque hablaste en la municipalidad también. Sí, sí, fui al municipio. El intendente no me pudo atender. Bueno, y opté por venir al Consejo para pedir una ayuda, para que me ayuden a conseguirle el nicho a la nena. Porque no tengo la posibilidad de pagar toda la plata junta. Lo puedo pagar en cuota, yo no me niego a pagarlo, pero en una cuota, porque no estamos al alcance de pagar 28.000 pesos todo el contado. Te iba a preguntar, ¿vale 28.000 pesos un nicho? Sí, vale eso. La municipalidad están construyendo nichos. Sí, sí. ¿Qué te dijeron a vos? Que van a averiguar y van a ver lo que se puede hacer. Que van a estar llamándome para ver qué pueden solucionar. Tengo entendido que habías hablado con el concejal Jorge Ruy y con Luciano Mandón para ver si se podía llegar al consejo. Sí, sí. Yo hablé con Jorge Ruy y me dijo que venga y lo planteara en el consejo a ver qué me decían, qué se podía hacer. Supongo que todos los concejales se comprometieron a ayudarte. Sí, sí. Sí, también me dijeron que iban a hacer lo posible y que me iban a estar contactando. Es una familia de pescadores. El único ingreso de ustedes depende de lo buena que sea la pesca. Sí, de eso y bueno, el único, la asignación de los chicos que con eso... Claro, pero con eso sobreviven el mes a mes. Sí, sí. Con eso es para los gastos... Ustedes lo que necesitan entonces es que la municipalidad vea la forma de otorgarles el nicho y una cuota acomodada a sus posibilidades. ¿Cómo lo hacen con los terrenos, por ejemplo? Sí, sí. Sí, eso. Esperaríamos que el... Pero una cifra mucho menor en este caso. Sí, sí. Que el señor intendente se ponga la mano al corazón y que, bueno, que nos dé la posibilidad de poder poner a la nena en un nicho. Seguramente el intendente de Grande y con todos los millones que dice que tiene podrá, si no le corresponde regalar un nicho, por lo menos facilitarlo para que sea ayudada a esta familia en una situación tan dolorosa como es perder a un hijo y que sus restos descansen donde la familia decidió que desean hacerlo porque le habían otorgado un espacio de tierra pero la familia no quiso. Sí, sí. Ellos me dieron el cepillo como corresponde a la municipalidad y, bueno, yo en ese momento, uno no sabe qué cosa, decidí, bueno, como ellos me lo dieron, bueno, la familia no quiso, juntamos dinero y se juntó para el cajón que tiene, hicimos cambio de cajón y se puso en un panteón prestado que, bueno, yo ya en noviembre hizo un año y la tendría que haber sacado, nos habían prestado un año. Otra familia solidaria prestó un espacio. Un panteón, sí, prestó un panteón a un amigo y por intermedio de ese amigo la pusimos. Toda nuestra solidaridad con la familia de Cintia Fárez y ojalá las autoridades municipales resuelvan pronto una situación dolorosa que es de una cifra insignificante para los dineros que maneja la ciudad. Ojalá se pongan la mano al corazón y tengan noticias pronto y pueda, Xiomara pueda tener su lugar, su espacio. Muchas gracias. No, de nada. Conversamos con Cintia Fárez, una mamá de Puerto General San Martín, que necesita la ayuda de todos, particularmente de la municipalidad, por los temas administrativos en este caso. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, puertomío.com.ar, la sección puerto de nuevaregión.com. No. 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 Gracias.